El Clásico Especial A tres cuartos de cuerpo de este Está corriendo el competidor número 5 Mi Escudero, los demás Corren a varios cuerpos Pasando el paro de los últimos 7 de competencia Decididamente el número 3 Fountain Day Corre con cuerpo de ventaja seguido por lucha El 4 Olympic Mike con el número 7 A tres cuerpos viene corriendo El principio de los competidores de la novena Clásico Especial Centésimo, sexagésimo aniversario De Paysandú Ciudad Volcaron el codo y hicieron su ingreso A la recta de la la 300 para el disco abierto El número 7, Got Talent Sacó pequeña ventaja sobre adentro el número 3 Fountain Day En la tercera ubicación avanza por afuera El número 9 del principio Cuarto lugar para el número 4, Olympic Mike Se desprende en lucha Caeza cabeza por la primera ubicación Abierto el número 7, Got Talent Por dentro el número 3, Fountain Day Sigue luchando, emocionante final Se desprende en lucha Cabeza a cabeza Pasó de largo el 6 Bandoñón abierto En los metros finales Voló el 6 Bandoñón Pasó de largo Y cruzaron el disco Bandoñón ¡Bandoñón! Gracias. Gracias.